Voy a compartir con ustedes, si hay mucho ruido en su casa, se silencian por favor, ya, listo, comparto entonces el power. Bien, ya, la clase de hoy, no es cierto, se llama la neurona, bueno, seguimos en la unidad 1, segundo medio biología, vamos al objetivo, dice, comprender las características de las neuronas y su participación en distintas funciones del cuerpo humano. Bien, ya, ahora, si bien vamos a hablar de la neurona, les recuerdo que estas células existen en los sistemas nerviosos de los distintos animales que poseen este sistema, ya, no es, las neuronas no son exclusivas del ser humano, pero nosotros vamos a hablar de las neuronas del ser humano específicamente. Bueno, vamos a recordar algunas cosas acá, observemos esas imágenes, por favor, detenidamente, necesito que las miren, entonces tenemos ahí, ojitos, los ojitos, una ampolleta de al lado, supuestamente una ampolleta encendida, y una vela. Ya, ¿qué observamos en esas imágenes? A ver, ¿me pueden dar la diferencia en los ojos? ¿Se percibe la diferencia? Que la pupila se achica más cuando hay más luz. Se achica, se cierra, ¿no es cierto? La pupila es sencillamente un orificio, pero que tiene la capacidad de ser regulada, pero esa regulación ocurre automáticamente, ¿ya? Y ahí aparecía, aparecía, o se generaba, ¿no es cierto? Un fenómeno que estudiamos en la clase pasada. Y ahí preguntamos, ¿quién es responsable? Los receptores de la luz, supongo. Exacto, uy, no, está funcionando esta cosa. Paciencia, ya va a funcionar. Exactamente, responsable ahí son, ¿no es cierto? Los receptores de la luz, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto? Hubo una transmisión muy rápida de la información. ¿Quiénes transmitieron la información como para que, en un caso, la pupila se cerrara, y en otro caso, cuando hay menos luz y poca luz, la pupila se dilata, se abre. Entonces, se captó la información, se generó una respuesta, y luego se ejecutó esa respuesta, y como producto final, tenemos, en el primer caso, pupila pequeña, segundo caso, pupila grande. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Quién es responsable, no es cierto, de la transmisión? Sí, estaba correcto en el sentido de la compañera, porque hubo que captar la luz, ¿quiénes fueron los receptores? Pero, en el fondo, quienes hacen la pega de transmitir la información, y de generar la información, las neuronas. ¿Ya? Ahora, ¿qué sabemos de las neuronas? Sabemos que son células. ¿Ya? Bueno, y ahí, lo que menciona, que, bueno, el sistema nervioso es un sistema muy, pero muy especializado, y que se compone de billones de células. Billones, está bien escrito, billones. Lo que van a permitir, ¿no es cierto?, su gran eficiencia y efectividad. Nosotros hemos visto, con el ejemplo anterior, y muchos otros que se han dado, y en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, que nuestro sistema nervioso es terriblemente eficiente. O sea, hacen las cosas muy bien, ¿ya?, y muy rápidamente, ¿ya? Y estarían formados sus tejidos, sus órganos, por dos tipos de células principalmente. Las neuronas, que uno en general también las llama células nerviosas, y otro grupo que se llama las células gliales o glías. Esos son los dos tipos de células que constituyen, ¿no es cierto?, a nuestro sistema nervioso, a todos nuestros tejidos del sistema nervioso, y nuestros órganos del sistema nervioso, ¿ya? Las neuronas son las células que van a transmitir información a gran velocidad, ¿ya? Eso de que yo me pinche un dedo y sienta y quite la mano, eso ocurre a gran velocidad, ¿ya? Y es información que se mueve por las neuronas, que se genera en las neuronas, y se transmite en las neuronas y se traspasa entre neuronas. Y que esa información es lo que nosotros conocemos como el impulso nervioso, que lo hemos mencionado en otras oportunidades, ¿ya? Y que finalmente, ¿no es cierto?, estas neuronas que envían este impulso nervioso van a ser responsables del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Ahora, las células gliales, si bien también son importantes, muy importantes, ellas no tienen que ver con enviar señales como el impulso nervioso ni generarlo. Ellas tienen que ver con mantener, ¿no es cierto?, con el mantenimiento del sistema nervioso, con el mantenimiento de un ambiente que requiere las células, las neuronas, las células nerviosas para funcionar. Eso es lo que hacen ellos. Trabajan para, si bien ellas no generan el impulso nervioso, pero ellas van a trabajar para que las neuronas hagan su trabajo lo mejor que puedan, que estén cómodas, ¿no es cierto?, para que puedan hacer su trabajo. Y aquí tenemos que observar, aquí hay lo que se llaman microfotografías. A, B y C son neuronas de distintas zonas de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la verdecita, la de la imagen A, se llaman neuronas de Purkinje. Ahora, yo voy a mover el cursor y voy a señalar, todo esto es la célula y no se ve el resto de la prolongación que aquí se muestra. Ya, la célula propiamente tal es esa. Miren todo lo que tiene. Ahora, aquí tenemos otra neurona tomada desde otro lugar del sistema nervioso. Esa es la célula propiamente tal. Y aquí tenemos cultivo de neuronas. Las neuronas también pueden ser cultivadas. Ya, y aquí tenemos varias neuronas que están participando. y que se están conectando. Ya, entonces... ¿Qué tienen en común estas tres, estos tres tipos de neuronas? A ver, ¿qué me puede decir? Vamos a trabajar con información. Ya, pero dentro de lo que vemos, porque la idea es esa. A partir de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, es sacar información. Ya, si tienes toda la razón, todas transmiten información. Sí, correcto. Pero dentro de lo que nosotros vemos, lo que estamos viendo en este... Lo que vemos es lo que vimos ahí. ¿Qué tienen en común todas? ¿Qué me pueden decir? Que tienen como la misma estructura. Tienen una estructura parecida. Y de qué esta constituya se estructura. A ver, vuelvo otra vez. ¿Qué me pueden decir? Las dendritas, que es como la parte donde está como alargada. Ya, pero no le pongamos nombres, sino que digamos cómo son esas partes. Ya, como el núcleo, como un circulito. Ya, esto es la neurona propiamente tal. Tú hablabas, ¿cierto?, de estas otras partes. De esto. Que yo la estoy pasando al cursor. Ven el cursor, ¿no es cierto? Esto. Esto es lo que ellas, bueno, nosotros apreciamos que tienen en común esto. Miren acá. Miren todas las ramificaciones que hay. Si bien tienen una estructura parecida, hay diferencia entre ellas. Y aquí yo tengo hartas. No tengo, aquí tengo una. Aquí tengo... Está muy sensible esto. Aquí tengo solo una. Acá también tengo una. Acá tengo varias. Está muy sensible. Tengo varias. Entonces, la neurona, ¿qué tienen en común? Estas estructuras alargadas, esas prolongaciones, y que salen del cuerpo de esta neurona, de la célula propiamente tal. Ahora, la pregunta es, debido a que los neuronas pueden transmitir información a gran velocidad, ¿qué creen ustedes pensando en las imágenes que vimos? A ver. ¿Se las vuelvo a colocar? Yo digo que es por su estructura, porque como es alargada, debería ser más fácil. Y se conecta con varias cosas, entonces, es como todo conjunto, todos trabajan. Vale, súper. Entonces, estas estructuras que ellas tienen, ya, son las que permiten, y ya vamos a ver en una imagen, que es un modelo de célula, un modelo de neurona, vamos a ver que estas prolongaciones que presentan son las que les permiten, ¿no es cierto?, transmitir, traspasarse y transmitir en ellas mismas la información a gran velocidad. Entonces, eso permite que yo pueda sentir un ruido de repente, que yo pueda ver una imagen, todo rápido. Entonces, esta estructura, ¿no es cierto?, que tienen las neuronas, está especialmente hecha para poder generar y transmitir esa información a gran velocidad. Ya, así son las neuronas. Bueno, y aquí vamos, hay unas ideas que son ideas generales acerca de las neuronas. Ya, como dice ahí, todas las neuronas tienen una estructura común, pero igual hay diferencias. No son todas calcadas iguales. Hay diferencias. Como todas las células, las neuronas están envueltas por una membrana plasmática, tienen una membrana plasmática, ya, que separa el interior de la neurona del medio externo que la rodea, ya. Lo otro, son las células principales del sistema nervioso y se encargan de la transmisión del impulso nervioso, ya. Son las células más diferenciadas, más especialidad, más especializadas. Lo que hace, entonces, que se estén tan diferenciadas, que tengan estas estructuras tan específicas, que ellas han perdido la capacidad de dividirse. No pueden dividirse. Una vez que se generan nuestras neuronas y se convierten en neuronas que funcionan, neuronas funcionales, ellas ya no pueden dividirse. No se van a dividir nunca. O sea, no se pueden dividir, por lo tanto, no se pueden reproducir. Porque cuando una célula, otras células del cuerpo, se dividen, en el fondo se están reproduciendo, ya. Entonces, las neuronas maduras o adultas no forman nuevas neuronas, no lo van a hacer nunca, ya. Bueno, como ya se ha visto, en las neuronas vamos a distinguir tres partes, que serían el cuerpo celular, que es la célula propiamente tal, las vendritas, ¿no es cierto?, y otra que se llama axón. Las vendritas son varias, muchas. En cambio, el axón es uno solo. Y de eso vamos a hablar ahora para entender cómo son estas estructuras. ¿Ya? Bueno, y aquí hay lo que se llama un modelo de neuronas o una neurona típica. La mayoría de las neuronas que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, tienen una estructura así, son parecidas a esta. ¿Ya? Ahora, esto se puede modificar un poco, pero tampoco se modifica tanto como para que sea, no es cierto, completamente distinto. Bueno, y ahí está, esto está esquematizado, es un dibujo, ¿no es cierto?, y ahí estarían estas prolongaciones que nosotros mostrábamos. Estas serían las dendritas, ya, dendritas, que son hartas, y en algunos casos están muy, pero muy ramificadas. Y este es el axón, todo esto, que partiría de acá. Fíjense ustedes que donde nace el axón, es una zona cónica, de hecho, de hecho se llama cono axónico, súper evidente. Súper evidente, ya, y de ahí sigue todo el axón, incluido estas partes. Todo esto es el axón. Todo eso. Y la célula, propiamente tal, donde está la mayoría de la maquinaria de la célula, es esto. Este es el cuerpo neuronal. Ahora, como decíamos, como toda neurona, aquí yo encuentro una membrana, un citoplasma y un núcleo. El núcleo, citoplasma, acá, y se va hacia acá también. Aquí hay citoplasma, pero en menor cantidad. ¿No es cierto? Y membrana rodeando todo esto. Lo mismo aquí. La membrana rodea a toda, bueno, a toda la célula. ¿Ya? Veamos ahora. ¿Qué partes debe tener, como toda célula? Debe tener una membrana, un citoplasma y un núcleo. Lo que acabamos de decir. ¿Ya? Y aquí yo ya le puse los nombres. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta neurona típica con todos sus nombres. Está señalándose las dendritas. Ahí. Listo. No voy a poner más flechas porque así no se van a confundir. ¿Ya? ¿Ya? Después, el axón. Todo el axón. Incluido estas partes. Todo es parte del axón. ¿Ya? Y el cuerpo celular o también llamado soma. Ojo, son nombres que hay que aprendérselos. Lo siento. Debemos aprendernos esos nombres. No nos queda otra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mirando a estos monos nomás. De esa forma, yo voy, ¿no es cierto?, acordándome y aprendiendo cómo son las neuronas. ¿Ya? Envuelto por células que constituyen lo que se llama la mielina o la vaina de mielina. Entonces, aquí pueden haber células individuales que envuelven al axón. ¿Ya? Entonces, ahora, si ustedes se fijan, bueno, aquí va a ser envuelto este axón. Va a dar varias vueltas. Ahora, dependiendo de la neurona, es si va a estar muy envuelto o menos envuelto. Bueno, la cosa es que el impulso nervioso va a llegar por acá, se va a transmitir y luego se va a propagar por el axón. ¿Ya? Entonces, estas envolturas que tiene el axón, que luego vamos a ver otra imagen en un corte y con otra perspectiva para entender cómo esta mielina o vaina de mielina, estas células, envuelven al axón. Y si ustedes se fijan, entre mielina y mielina, hay unas zonas que están descubiertas. Esas zonas se llaman nodos de rambier. Yo no los puse acá porque no quise llenar de nombres, pero hay que aprendérselos también. ¿Ya? Esta zona. Aquí en este monito habría uno, dos, tres, cuatro, cinco nodos de rambier, que son las zonas que quedan desprovistas de esto que llamamos mielina o vaina de mielina. ¿Ya? Bueno, y este axón finaliza o termina ramificado. Ahora, todo esto, todo el conjunto de estas ramificaciones del axón es lo que se denomina terminal axónico. Y si ustedes se fijan, cada, digamos, el terminal axónico termina como en un abultamiento. Se hace como una bolsita acá. Y a esas bolsitas se les denomina botones sinápticos. Luego vamos a ver por qué son tan importantes estos botones sinápticos. Entonces, viene el impulso nervioso, lo recibe por aquí, la neurona generalmente, se propaga, luego se conduce por el axón, va al terminal axónico, hacia los botones sinápticos y se traspasa a otras neuronas. ¿Ya? Y ahí luego vamos a hablar cómo se llama esa unión que se establece entre las neuronas, porque las neuronas se van de alguna manera conectando. ¿Ya? Listo. Veamos acá. Y aquí está mencionado, entonces, una neurona típica, tiene todas las partes que cualquier otra célula, lo que habíamos dicho. Tiene una membrana, citoplasma y núcleo. Bueno, pero hay neuronas que cambian un poco su forma, dependiendo de qué va a depender la forma que ellas tengan, de qué va a depender que esta forma cambie un poco de la función de la neurona. ¿Ya? Esa función más específica que cumple. Igual van a transmitir impulsos nerviosos, pero van a hacer algo más. ¿Ya? Ahora, dependiendo del tipo de tarea, la función que cumpla, es esta forma que puede tener. Pero, en general, en una neurona, yo distingo cuerpo celular o soma, dendritas y axón. Ahora, miremos acá. Las dendritas y axón son prolongaciones del soma. Las dendritas y el axón se forman de como estiramientos del cuerpo de la neurona. Si yo vuelvo atrás, ¿ya ven? Este es el cuerpo de la neurona. Se estira y forma las dendritas. El cuerpo de la neurona se estira o se prolonga y forma el axón. Eso es lo que me está mostrando, entonces, esto acá. Las dendritas y el axón son prolongaciones. Ahora, estas prolongaciones, dendrita y axón, tienen algunas diferencias. Las dendritas, primero, son prolongaciones cortas. En cambio, las axón, ya, son, perdón, son prolongaciones cortas y son varias. Están ramificadas. En cambio, el axón es una prolongación larga y es única generalmente. ¿Ya? Entonces, ya tengo diferencia entre estas prolongaciones que presentan las neuronas. Las dendritas son prolongaciones del soma, pero que son hartas y ramificadas. En cambio, el axón es largo y único. ¿Ya? Y aquí, no es cierto, vamos a hablar de cada parte en términos muy generales. Aquí, la verdad, es que no estoy profundizando mayormente. Hay mucha información que ustedes pueden encontrar en los libros, pero nosotros necesitamos conocer lo básico y fundamental. Por ahora, eso les va a permitir a ustedes que pudiesen aprender bastante más. Ya. El soma. Y aquí hay una, al lado derecho, vamos a ir al mono, hay una microfotografía. Ya, o sea, estos microscopios, ¿no es cierto? Que llegan a alcanzar grandes aumentos y a los cuales se le puede agregar una cámara fotográfica y, más aún, esta se puede ver hasta en volumen. Esta es una microfotografía que me está mostrando, ¿no es cierto? La parte de la neurona que corresponde al soma, se le da el volumen, ser body, cuerpo celular o soma, y las dendritas. Ahora, quiero que se fijen en las dendritas, que tienen también como unas puntitas. Las dendritas tienen como unas puntitas. Ahí vamos a mencionar luego. Cuando hablemos de las dendritas vamos a volver a eso. Entonces, tenemos. No. Está muy delicado el, y ahora no se quiere cambiar. Ya, ahí está. El soma, como dice ahí, es el soma o cuerpo celular, es el elemento central e importante de la célula. Contiene el núcleo y en el núcleo está el material genético, está el ADN, en forma, ¿no es cierto?, de cromosoma. Y la mayor parte, en el soma y la mayor parte de la maquinaria, los organelos, que mantienen los procesos vitales. O sea, ahí se fabrican sustancias, se transforman sustancias, ahí ocurre un gran trabajo al interior. Y aquí hay un esquema, un dibujo, que está mostrándonos, ¿cierto?, al soma de la neurona por dentro. Entonces, están las imágenes de estos pequeños cuerpos, que son como los órganos de la neurona, pero que en realidad se le llama organelos, y que constituyen, como dice ahí, la maquinaria de estas células. Y aquí hay, ocurren muchos procesos. Recuerden que en las vendritas y los axones también, y en el axón también hay citoplasma y algunos organelos. Ya, pero el mayor funcionamiento está acá. Y aquí nos encontramos con el núcleo que encierra el ADN. Ya, vamos ahora, las vendritas. Ya lo dijimos, pero lo debemos mencionar. Son pequeñas ramificaciones, son estas prolongaciones cortas que salen del soma. Ya, en comparación, en comparación con el axón, son más cortas y finas. Por lo tanto, como dice ahí, terminan más cerca del cuerpo celular, están más cerca de ellas del cuerpo celular que el axón. El axón se prolonga y se aleja. ¿Ya? Ahora, las dendritas, en su superficie, tienen otras prolongaciones más pequeñas aún, más microscópicas aún. Bueno, esas formaciones se les llama espinas dendríticas. Ya, ese es el nombre que reciben. O sea, es como cuando yo tengo, ¿no es cierto?, un tallo y a ese tallo le está saliendo otro tallito, una ramita. Ya, aquí ocurre algo parecido. ¿No es cierto?, estas espinas dendríticas son pequeñísimas prolongaciones o formaciones que se, que nacen a partir de las dendritas. Y se quedan así chiquititas. ¿Ya? Ahora, en esas zonas, en las espinas dendríticas, la célula va a tomar contacto, va a recibir información desde otra, desde otro neurona. ¿Ya? Entonces, se va a poder transmitir, si se están comunicando las neuronas, se va a transmitir la información, en este caso, el impulso nervioso. ¿Ya? Y por lo tanto, eso va a permitir el funcionamiento del sistema nervioso. Vemos entonces, las neuronas. Va a traspasar información a otra neurona. Y la va a recibir la dendrita. Ahora, esa neurona va a tener, van a pasar dos cosas en esa neurona 2, que después le vamos a dar nombre también. Puede ser estimulada con esta información que recibió, ¿no es cierto? Esta neurona le traspasa información a esta otra neurona. Ahora, ¿quién capta la información? Las dendritas. Me comí una S. Y esa información puede provocar dos cosas en la neurona. O que sea estimulada o que sea inhibida. Estimulada, ¿no es cierto? Que se va a seguir transmitiendo el impulso nervioso. Inhibida es que no va a seguir, ¿no es cierto? Traspasando el impulso nervioso y va a quedar hasta ahí. ¿Ya? Entonces, esto es como una idea general, ¿no es cierto? Del traspaso de información entre las neuronas. ¿Ya? Hablemos del axón, entonces. Voy a retroceder para que no se nos olvide. El axón. Ese es el axón. ¿Ya? ¿Ya? Como diceis, una prolongación que se deriva del soma. O cuerpo neuronal. Por la cual se va a desplazar. O se va a traspasar. O transmitir. La señal esta. Señal electroquímica, en realidad. No es una pura. El impulso nervioso no es una señal eléctrica. Ahí me comí una palabra. Es una señal electroquímica. Y que tiene la finalidad de transmitir en el fondo el impulso nervioso. A otra. En realidad, a otras células nerviosas. Porque las neuronas se conectan entre sí. Pero no se conectan una neurona con otra neurona única. Sino que se van generando verdaderas redes neuronales. ¿Ya? O sea. Una neurona recibe información de muchas otras. Y ella, a su vez, le va a traspasar la información no a una neurona, sino que a varias. Por lo tanto, se forman estas redes neuronales. ¿Ya? Bueno. En muchos casos, el axón, ¿no es cierto?, que transmite este impulso nervioso, puede estar recubierto por esto que llamamos la vaina de mielina. Ahora, esta vaina de mielina actúa como un material aislante. ¿Ya? Y va a permitir que el impulso nervioso se transmita a mayor velocidad. Y mientras más esté recubierto de mielina el axón, ¿no es cierto?, mientras mayor diámetro tenga, porque varía el diámetro del axón dependiendo de esta mielina que lo envuelve, mientras más mayor diámetro tenga el axón, mayor va a ser la rapidez con que se transmita. ¿Ya? Y la mielina está formada, dependiendo del lugar del sistema nervioso del que estemos hablando, por dos tipos de células. En el caso del sistema nervioso central, la mielina de los axones está formada por unas células que se llaman olidodendrocitos. En cambio, en el sistema nervioso periférico, estas neuronas que quedan por fuera del sistema nervioso central y que constituyen el sistema nervioso periférico, la mielina está formada por unas células que se llaman células de Chuan. ¿Ya? Y aquí tengo a la neurona, como les habían mostrado, dendritas axón. Y aquí, esto es la mielina. Fíjense ustedes que es una célula que puede dar varias vueltas. Entonces, aquí yo tengo a este axón, tiene un diámetro este axón. ¿Ya? Ahí está, eso. Tiene un diámetro. Y esto va a variar dependiendo de la neurona. ¿Ya? Y ahí está mostrado. Listo. Ahora, el impulso nervioso viaja a mayor velocidad mientras mayor es el diámetro del axón. O sea, mientras más mielina hay, mientras más revestido está por estas células que constituyen la mielina, va a viajar más rápido. ¿Ya? Ahora, el impulso nervioso se va a transmitir por los nodos de Ranvier. En el caso, por ejemplo, aquí yo tengo una neurona que tiene mielina. Y tiene, recuerden, que hay partes que quedan descubiertas. Esas partes se llamaban los nodos de Ranvier. El impulso nervioso va a ser captado por las dendritas, va a ser transmitido acá y luego se va a propagar por el axón. Pero, en aquellas neuronas donde el axón está recubierto, el impulso nervioso va a saltar por los nodos. No va a recorrer todo el axón. Va a saltar por las partes desnudas que son los nodos de Ranvier. Y eso va a hacer que sea mucho más rápido. En cambio, aquí yo tengo una neurona que no está, no tiene mielina, está desprovista de mielina. Entonces se dice que es un axón amielínico. En ese caso, el impulso nervioso va a recorrer todo el axón. Y yo voy a hablar de una conducción continua. Y es más lenta. En cambio, aquí, que hay mielina y en donde el impulso nervioso va a saltar de estas zonas desnudas, va a ser mucho más rápido y la transmisión se llama conducción saltatoria. Cuando salta de nodo en nodo, se llama conducción saltatoria. Y eso ocurre cuando el axón tiene mielina o vaina de mielina. En cambio, en aquellas neuronas donde no hay mielina, el impulso nervioso va a recorrer todo el axón. Y vamos a hablar de conducción continua. Y como tiene que recorrerlo todo, es más lento. ¿Ya? ¿Qué estudiamos hoy? Porque aquí estamos terminando. ¿Cuáles son las células que constituyen al sistema nervioso? Algunas características generales del sistema nervioso y estructuras de la neurona. ¿Ya? Y hablamos ahí también de la dendrita, de los axones y del soma. Listo. Y para complementar, se les pide en esta tarea que averigüe de qué se compone el citoplasma, ¿no es cierto?, de la neurona, de qué están compuestas las dendritas y el axón. Así que para que anoten eso, porque ya estamos a dos minutos. Dígame, pregúnteme. ¿Se la tenemos que mandar o lo aguardamos en el cuaderno nomás? No, todo para el cuaderno. Acuérdense que este es trabajo personal. Ahora, en su texto también está la información acerca de las neuronas. Incluso hay imágenes. ¿Ya? Yo no se me fue haberlo anotado. ¿Ya? Yo les había dado que leyeran sobre los reflejos y el arco reflejo. Está en la página 29. Bueno. Esto de la neurona está en la página 30. ¿Ya? La estructura de la neurona está en la página 30 de su texto. ¿Ya? Pero no tienen que estudiarlo o leerlo todo. Solamente la estructura de la neurona, porque después vienen tipos de neuronas y eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase trabajamos con tipos de neuronas. ¿Ya? Entonces, en su texto, en la página 30, también tienen que leer para reforzar y complementar lo que vimos hoy día. ¿Ya? No coloqué preguntas como en otras oportunidades, pero ya viendo esto, lo que estudiamos y algunas preguntas que se respondieron, hemos ido reforzando. Ya niños, preguntas de la clase, de lo que mencioné antes sobre las pruebas, de cualquier cosa. ¿Estamos en la hora? Sí. Un minuto, dígame. Que yo cuando era chica me decían que las neuronas no se regeneraban, o sea, no se reproducían. Pero según yo, como que hay una limpieza, por eso que cada cierto tiempo, o sea, los cinco años, uno no recuerda su memoria, pierde su memoria. Porque las neuronas se vuelven como a regenerar, una cosa así era. Ya, la verdad es que las neuronas no se regeneran, no se dividen. Pero sí recuperamos neuronas porque existe otro grupo de células dentro de las células gliales que forman nuevas neuronas. O sea, hay partes, hay regiones en nuestro cerebro a través de las cuales de otras células que no son neuronas, se forman nuevas neuronas. Ahora, eso es súper bueno, es buenísimo, porque nosotros estamos perdiendo neuronas constantemente. ¿Ya? Sí, yo duermo mal, hoy duermo poco, sí, yo tengo dolor de cabeza, sí, yo fumo, sí, yo bebo, yo pierdo neuronas. ¡Ojo! Ya. ¿Cómo para el regredar? Sí. ¿Profe?